La Escuela de Chimirol de Rivas es ejemplo para todo el país en temas de carbono neutral y comparte sus conocimientos con otras instituciones. Un ejemplo, esta semana los estudiantes de esta institución visitaron a la Escuela del Socorro de Platanares. Cuatro de los estudiantes nos están presentando acá en el Socorro de Platanares y dándoles a los estudiantes de esta pequeña institución un mensaje sobre el ambiente. Los estudiantes se mostraron entusiasmados, tanto los que recibieron como los que brindaron la información sobre la carbono neutralidad. Me gustó todo. Estoy muy contento de que la Escuela de Chimirol nos hubiera traído tanta información tan bonita del reciclaje y otras cosas más sobre eso. La Escuela del Socorro de Platanares nos trajimos información sobre la carbono neutral y algunos proyectos de nuestra escuela y yo estoy muy contento de eso. Para el director de la Escuela de Chimirol, este tipo de acciones vienen a colaborar con el desarrollo de las buenas prácticas en pro del ambiente. Han invitado a los niños de la Escuela de Chimirol a traer un mensaje aquí a la Escuela del Socorro de Platanares. La Escuela de Chimirol es reconocida a nivel nacional por su esfuerzo en estos temas.